El Roller es a las 12, pero bueno, estamos con bastante gusto. Sábado 27 de Agosto, Colonia El Chacón, Bania 97, Llamados los Junior, allá nos vemos. ¡Vámonos hoy! Bania 97 Y con el permiso de ustedes nos vamos a presentar Un huevita, ¡buena noche! Bania 97 ¡Sabe, suavecino! Bania, 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 Bania Y el pabazo ¡Sigue la equipa! ¡Sigue la equipa! ¡Sigue la equipa! ¡A bocho! ¡Te van a matar, bocho! En buena onda Y sin encabronarse ¡En buena onda! ¡Sigue la equipa! ¡Sigue la equipa! ¡Ya lo dicen mucho! ¡Vámonos! ¡Adiós, señores! ¡Dijer! Bania 97 Esta noche ¡A la par y a parte! Impresionante, una proja ¡Dijer! Todos somos de sabor Los Bisciscs ¡Solecidas a la Bárbara! ¡Para Chubbies, Cristian, está! ¡Dijer! 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 Y mira nada más Impresionante Omar Rojas Y ya Manía Impresionante Se ha ido a Fania en el 97 Y todos sus amores Sus hijos Manía y Miriam Paquito Siempre con la pilla Ahora lo decimos Y salve Fania Manía Esta noche Para el placer de ser Los domitos Upa Upa Y de hermosas lianes Manuelito y Nor Para el vallaní Y siempre con la pilla Para pequeños plus Pequeños fijantes Chimis y jocis Siempre con la pilla Impresionante Para Roja Y da el motor nunca Terce de Guasó de Cero Rodríguez La familia Recoz Aniversario Castilla Mariano Berta y Chate Ulises El César Coyoscuro Terminata Tan santillista El César Cero Más Bueno Activos plus Aunque abrimos adictos al vuelta Hasta de ojelitos De Maldiá Con nunca A la cintos agastores Un y dos Y la cruz Siempre 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 Mariano Berta y Siete Organiza Subtitulos por Ebe El zorro Dalí Senado chulo Mi niña Camila Las guapas Y siempre con la pilla Impresionante Los más criticados Capaz igualados Los famosos malos La copia impresionante La pequeña y un lichón Al grupo La hermosa Y la chica Vamos a morir Conciertos sonidanos Tener Lady sonidera Desde por la capital Al revés El amigo Terri Siempre con la pilla Toda la doble S Chita Gumbi baila conmigo Infernalio La gente De San Diego Chita Y el menor La pilla Los famosos Tira Sabroso Tira María Hoy por hoy La banda C4 Brother Milagra Para mañana Mariana 16 Para todas Chapa Y la de noventos Bumba Bumba Y al diseño Pequenas Fantasitas El doña El beso Por las Nadas Siempre Adiós Nubes 37 Mi caibán Naldito Mi hermosa Tessi Baila conmigo Baila como puedas San Francisco de Gustavo Ixtlacuaca Patines Patines Para Kevin Nadie Siempre con la maña López Amor Solicito Santa Máñara Un amor Impresionante Abrazo Desarriñado Desarriñado El lobo Coloca El mancha Trabilas Sin amor Impresionante Sombreros de Paras Trabilas 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 El chavo Banda Chica Pan Mercado Boleros Producción Es el grillo Para buenos Barros Del mar Organización Independiente Pecoso Mori Mimita La pequeña Mayani Ani Sayuri Zabal Impresionante Un arco Desarriñado Sardriñal Lomo Y Trabilas Bancha Niña Sin amor Impresionante Amoriza Se va Panal Romero Vargas Desde Puebla Capital Don Chino Tornacusra Tartán De Quetzalapa Para César Ulises Coyo Brother Minera Buenas noches Impresionante Omar Rojas Es Las copas Lidago Primo Del silencio Chuponcito Carlitos Ay Hernández Ya